Esta fue la nota enviada por el Ministerio de Salud de Pérez Celedón a la Federación Costarricense de Ciclismo, donde se rechazó la solicitud de autorización para realizar el Campeonato Nacional de Ciclismo que estaba programado para el 18 y 19 de septiembre aquí en el Cantón. Una nota que dejó sin efecto una primera comunicación que autorizaba estas competencias. Esto provocó la molestia de la fecosi que esta tarde en conferencia de prensa arremetió contra las autoridades. Vamos a Pérez Celedón, hay apertura completamente de los señores de la municipalidad, a los cuales volvemos a agradecerles. Se habla con el área de salud de Pérez Celedón y también nos otorgan el permiso, cumpliendo el protocolo. Nosotros muy contentos porque íbamos a tener un campeonato nacional. Una semana después nos llega un comunicado, un oficio donde hay una revocatoria de permiso para la realización del Campeonato Nacional de Ciclismo. El sí primero y el no después fue lo que provocó la indignación de los jerarcas del pedalismo costarricense. Por error. Señores, seamos más serios. ¿Cuál error? Si ustedes tuvieron toda la documentación durante 15 días, la revisaron y entonces yo no veo donde cabe un error. Es decir, no hay un criterio técnico que nos explique a nosotros como Federación Costarricense de Ciclismo y como toda la afición y como ustedes señores de la prensa que tenga un fundamento dicho oficio. Simplemente error. Qué fácil. Así no son las cosas. Pero sí vemos otras actividades donde sí hay público. En la FECOSI se sienten en desventaja en comparación con otras actividades que se hacen en el país. Somos conscientes de que vivimos en una pandemia. Somos conscientes de la emergencia que están viviendo los centros de salud. Somos conscientes de todas las problemáticas que se han estado viviendo. Sin embargo, no estamos siendo medidos con la misma varita que miden a otras modalidades o otros eventos. Tanto eventos empresariales, eventos culturales, eventos deportivos de otra modalidad donde nosotros sí hemos trabajado con el protocolo. Nos acercamos. Tuvimos reuniones con don Daniel. Tuvimos reuniones varias con Heiro. Tuvimos reuniones con la ministra del deporte, doña Carla Alemán. Con ella nos hemos sentado infinidad de veces. No me alcanzan los dedos de las manos para decirles cuántas veces nos hemos reunido con ellos. La polémica rodea la suspensión de esta actividad pedalística en el Valle del General.